Bueno, pues los ingredientes que vamos a hacer va a ser pollito, aquí como pueden ver yo compré dos paquetitos, porque esta vez voy a hacer bastantito, pero si ustedes nada más pueden comprar lo que es uno, vamos a ocupar también calabacita, en este caso yo voy a usar cuatro calabacitas, como ven están bastante grandecitas, pero vamos a usar cuatro o si ustedes quieren hacer menos pueden hacer solamente dos, vamos a ocupar también lo que son tres chiles poblantes, un poquito de cilantro, la mitad de una cebolla mediana, tres dientitos de ajo y por último, pero no menos importante, cominos, los cominos para quien no los conozca son estos y no importa si son en polvo o enteros y vamos a ocupar también unas hojitas de laurel, crema de su preferencia y salecita, la sal no importa, ya saben si es de grano o de mesa, solamente eso vamos a ocupar. Primero que vamos a hacer va a ser a poner a cocer nuestro pollo, aquí como pueden ver yo ya le puse lo que fue la cebolla, los dientes de ajo y las hojitas de laurel, aquí lo vamos a dejar hasta que esté completamente suavecito. Bueno, aquí yo ya como pueden ver lavé, peleé y piqué mis calabacitas en pequeños trozos, ya que lo tengamos así nos lo vamos a llevar a cocer en bastante agüita hasta que nuestra calabacita cambie de color. Esto es opcional, igual siendo aquí ya no le ponen calabacita, pero a mi me gusta mucho como sabe con la calabacita y les digo, la vamos a dejar aquí hasta que esté blandita. Miren, aquí tengo mi pollo y mi calabacita cociéndose, vamos a empezar a tatamar lo que son nuestros chilitos. Bueno, pues después de 25 minutos, aquí como pueden ver yo ya tengo lo que es mi pollo cocido, ya nada más va a ser cuestión de dejar que se enfríen para empezar a desmenuzarlo. Lo pueden desmenuzar ya sea con unos tenedores, con sus manos o incluso hasta con una batidora. Y miren, acá también ya tengo lo que es mi calabacita que ya está cocida, chequen el color. Y también ya tengo lo que son mis chiles, que ya los puse a sudar y ya nada más es cuestión de esperar a que estén los chiles y todo. Ya teniendo todo esto, pues es tiempo de empezar. Aquí yo ya adelanté el paso y ya desmenuzo lo que fue mi pollo. En lo que estamos así, vamos a poner en una sartén, una cacerolita, vamos a poner a calentar un poquito de aceite. Y vamos a echar nuestro pollo a que se medio dore poquito, pero no lo descuiden, porque si no el pollo se pega. Nada más es cuestión como que de que se dore poquito, muy poquito, para que agarre como que más sabor. Bueno, aquí yo ya puse en mi licuadora una latita y media de crema. Pueden usar de la crema de su preferencia o de la que tengan en su despensa. Yo en este caso tenía de esa, entonces voy a usar de esa. Aquí como ven también yo ya pelé mis chiles y ya los voy a echar a licuar también. Bien, acuérdense que los chiles no se lavan, después de que se les quita el pellejito no se lavan, porque si no se les va a todo el sabor. Ya que ya hemos echado nuestro chile también vamos a poner el cilantro, la cebolla, dos dientitas de ajo, un poco de comino en polvo. Y vamos a poner muy poquititita agua, poquita, no mucho, como media tacita más o menos y esto nos lo vamos a llevar a licuar. Tiene que quedar bien licuado. Bien, aquí yo ya licué lo que fue mis ingredientes y chequen, se hizo bastantito, por eso les digo que tienen que tener cuidado con el agua. Siempre antes de licuar siempre echen primero lo que es sus ingredientes y al final echan su agüita. Así es la consistencia como debe de quedar y como ven aquí yo ya puse lo que fue también mi calabacita a mi pollo. Bien, ya nada más va a ser cuestión de incorporar nuestra salsita y si ustedes ven que la escala es muy espesa le pueden poner un poquito más de agua. Aquí ustedes le van a atento. Miren, aquí yo ya como pueden ver ya incorporé lo que fue mi salsita con lo que es mi pollito y mi calabacita. Yo siento que le falta agua, entonces le voy a poner un poquito del agua que eche a la licuadora. Miren, por eso se ve así verdecita. Aquí la consistencia va a depender muchísimo de ustedes. A mí en la persona no me gusta que quede tan espeso, me gusta que quede así como que más aguadito, así como se ve aquí. Y pues ya nada más es cuestión como les digo de irle tanteando a su gusto. Y aquí ya nada más va a ser también cuestión de ponerle sal. Le vamos a poner primero una cucharada. Vamos a mezclar para que se incorporen muy muy bien. Voy a probar a ver si le falta. A mi punto de vista siento que le falta sal. Entonces le voy a poner un poquitito más de sal. Yo siempre que hago la comida, siempre opto por poner la sal hasta el final. No me gusta ponerle pues sí a intermedias porque después siento que me paso o me da miedo de que me quede salada. Entonces siempre le hago así. Ya cuando tengo todo listo es cuando le echo su salecita y doy de dos a tres probadas para cerciorarme el sabor. Aquí como ven yo ya le puse otra poquita. Igual vamos a mezclar para que se incorpore. Y vamos a volver a probar. A mi punto de vista esto ya quedó perfecto, en serio. Y pues ya nada más va a ser cuestión de dejar que hierva. Y vamos a apagar. Pero esto ya está. Ya está prácticamente listo. Miren, pues después de que hierva nada más va a ser cuestión de apagarle y dejar que se enfríe un poquito. Aquí como ven yo serví así en un platito para mostrarles cómo queda. Pero yo lo voy a acompañar con un arrocito rojo. Chequen, de verdad esto sabe tan pero tan pero tan rico. Pueden hacerlo así solo. No es obligatorio que le pongan la calabacita. Yo le puse la calabacita porque siento que le realza muchísimo el sabor. En serio sabe muy rico y aparte hace que rinda más. Chequen. Así queda. Y pues nada amigos. Yo me despido. Cuídense mucho. Espero se animen a hacerlo. Ya saben, si se animan les dejo mi página aquí abajo en la cajita de información. Para que me compartan sus fotitos. Que tengan un excelente día. Y pues nada amigos. Nos vemos en un próximo videito. Bye.